¡Suscríbete al canal! Es un gusto estar acá y es un premio compartido con la Universidad Nacional de Rosario, con el CONICET, con la Sociedad Más Plan, con el Instituto Más Plan y con la Ciudad de Rosario fundamentalmente que me ha permitido a través de todo un camino hecho ya por otros científicos llegar tan rápido a este tipo de reconocimientos. Claudio, hace poco te entrevistaba por otro medio y me contabas los avances que se han hecho desde aquí contra una de las patologías más difíciles como es el mal de Parkinson. ¿Por qué no vamos actualizando esa información? Sí, para que informar un poco a la gente, la enfermedad de Parkinson se describió por primera vez en el año 1817, es decir, este año se celebran los 200 años de que James Parkinson le describió en su libro como un síndrome agitante, una enfermedad agitante. En el año 1997, María Gracia Spilantini, una científica muy reconocida a nivel internacional que estuvo invitada dando una conferencia aquí en Rosario el año pasado, descubrió que el 90% del componente de las lesiones que permiten el diagnóstico post-mortem de la enfermedad de Parkinson, están formadas por una proteína que se llama alfa-sinucleina. Y nosotros fuimos lo que en el año 2005 determinamos la estructura tridimensional que hasta ese momento no se conocía de la proteína alfa-sinucleina que es un paso crucial para comenzar a diseñar y desarrollar fármacos que permitan atacar a esta proteína. Hasta que no se la conocía, no se podía diseñar una terapia, una estrategia terapéutica a partir de la cual uno pueda bloquear el efecto que tiene que ver con una transformación que hace la proteína de su estructura. Y esto ha permitido el diseño de nuevos fármacos que ahora hacen más controlable la enfermedad, si bien no estamos tan cerca de la cura, pero sí del control. Hoy no hay cura para este tipo de patologías, lamentablemente cuando se diagnostican otras como el Alzheimer, por ejemplo, que es otro tipo de enfermedad neurogenativa, el 75-80% de las neuronas ya están destruidas, lo que nosotros estamos tratando de ir hacia la cura y hacia la prevención. De alguna manera estabilizar a la proteína en su forma buena para que no se transforme en su forma mala y desarrollar fármacos que permitan prevenir este fenómeno y aparte que se demore en el tiempo de manera que no se produzca la patología y trabajar en lo que es herramientas de diagnóstico precoz, que nosotros le podamos decir a la persona a los 30, 35 años que superada la barrera de los 60 tiene una alta probabilidad de padecer este tipo de patología, empecemos con un tratamiento preventivo de manera que la patología se produzca mucho más en avanzada. Se mencionó Parkinson, se mencionó el Alzheimer y en el caso de la demencia senil, ¿hay algún tipo de tratamiento de avanzada ya o no? Para que tengamos idea, todos estos fenómenos tienen que ver con un factor común que es la transformación de proteínas, de moléculas que producen las neuronas. Se diferencian en el nombre y en la estructura, el fenómeno es absolutamente el mismo, es una transformación de la estructura de una proteína que tiene una forma que es benigna para la célula, es porque con su función cumple y contribuye al ciclo vital de la neurona, pero que por determinados factores, que en la mayoría de los casos está asociado a la vejez, sufre una transformación, se transforma en una forma que es maligna y que es tóxica. Ese fenómeno, cambiarle el nombre a la proteína, a la molécula, parece fenómenos comunes a todos, de manera que lo interesante es diseñar fármacos que nos permitan bloquear el fenómeno, bloquear esa transformación. ¿Y qué países vas más adelantados en el tema de la elaboración de fármacos? Alemania y Estados Unidos. Sí, siempre es ahí. Alemania en Parkinson y Alzheimer es una de las sociedades más planas, una de las sociedades y de los centros de investigación muy avanzados en esto. No te olvides que nosotros hicimos el primer desarrollo en el seno de la sociedad más plana en Alemania. Yo me formé en la ciudad de Göttingen, que tiene 47 premios Nobel asociados, un cargo de cultivo científico muy importante, y ellos ya tienen fármacos trabajando con nosotros que están ingresando fase clínica 1 y 2 en pacientes humanos. Se han pasado prácticamente la última parte que es el tratamiento con chimpancés. ¿Y todo ese trabajo del que hacen mención en Alemania o en Estados Unidos, se puede importar, me refiero no solamente a lo que significa el medicamento en sí, sino en cuanto al conocimiento? La fase inicial de ese trabajo lo decimos en Rosario. O sea, aquí llegamos hasta moscas y ratones. En Alemania se continuó con ratones transgénicos más complejos, con modelos de cerdos y con chimpancés. O sea, la fase inicial de ese descubrimiento sí son Rosario. Lo que respecta concretamente al término neurociencia, últimamente es como que ha cobrado un espacio mayor en la sociedad. Puede ser porque alguien lo ha puesto de moda, porque ha empezado a haber científicos dedicados a eso, que han empezado a tener más notoriedad. Pero cuál es la influencia real que la neurociencia empieza a tener o ha tenido o sigue teniendo en el común denominador del ciudadano, digamos, en la cotidianeidad de una sociedad. Bueno, no escapa lo que vos decís a un término marquetinero. Yo quiero desmarcarme de eso. Yo no soy un neurocientífico. Por eso es la pregunta. Yo no sé lo que es un neurocientífico. Ni comparto qué me llaman neurocientífico. Yo soy un científico. Bien. Con proyección internacional, pero sobre todo social. Caminando las escuelas, caminando el país, te vas a dar cuenta que muchos de los docentes no están muy contentos con todo esto de la neurociencia y en la educación, porque parece que hoy todo pasa por la neurociencia. Entonces, es una parte que la podés llevar hacia el aprendizaje, que la podés llevar a la educación, como cualquier rama de la ciencia. Pero me parece que es más una cosa mucho más marquetinera, mucho más enfocada en alguien que la impulsó desde ese logotipo de neurocientífico, del cual, digamos, yo particularmente pretendo desmarcarme. Claro, pero ha habido unos avances realmente interesantes y que tienen directa relación con los avances en tecnología, Claudio, porque la tecnología ha permitido que el cerebro comience a ser estudiado en personas vivas, mientras que antes solamente podía ser estudiado con la disección del cerebro de las personas muertas. Entonces, el hecho de poder estudiar el cerebro en funcionamiento ha generado unos avances notables. Totalmente. Estudios muy pioneros de eso, ¿no? Que se ha hecho con glucosa marcada en carbono 13 y ver cómo inyectando ese tipo de metabolito las distintas partes del cerebro, cuando el ser humano se expone a distintas situaciones de alegría, de felicidad, de tristeza, de frustración, de lenguaje incluso, cómo se activan las distintas zonas. En eso la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, que es lo que se llama la resonancia magnética nuclear funcional, por imagen, ha tenido una contribución muy importante. Te decía esto porque hace poco, entrevistando a otro neurólogo muy prestigioso de la ciudad como es el doctor Nagel, me decía que una de las futuras epidemias, también lo dijo Manes en este programa, que una de las futuras epidemias de la humanidad va a ser el Alzheimer, dijo Manes, y Nagel me decía la depresión, que está directamente vinculado al cerebro justamente y al envejecimiento de la población, ¿no? Y esto puede llegar a, por lo menos en ese sentido, está orientada a la neurociencia, ¿no? En el avance y en la detección de nuevos fármacos. Bueno, estuvieron muy bien lo que dijeron los dos colegas, son las próximas epidemias del futuro, seguro, y el problema es que estos tipos de patologías antes se desarrollaban y se manifestaban, se manifestaban siempre arriba de los 60, 65 años, para tengamos idea, el 1% de la población en Estados Unidos por encima de 65 años tiene Parkinson o Alzheimer, y hoy con la expectativa de vida, que estamos en el orden de los 80, 85 años, hay mucha más probabilidad. Por eso que se está investigando muchísimo, porque los costos económicos son muy elevados y el impacto en el entorno familiar es muy, muy terrible. Cuando usted habla del impacto, es el denominado burnout que te quema la cabeza de las personas que están al lado. Exactamente, exactamente, exactamente. Por eso yo creo que es importante que nosotros como científicos nos vinculemos con los médicos y con estos pacientes para que nos demos cuenta de que no es la estructura tridimensional de una proteína, que es una persona con un problema, y que trabajamos para ellos. O sea, me parece que... Y dejame que te digo para que no quede por ahí demasiado como una cuestión de pedantería, porque no lo soy, aquellos que me conocen saben que es un tipo llano y absolutamente plano, en todo sentido de la palabra. Esto es lo que yo digo, para mí esto es la neurociencia. Para mí este es el concepto de neurociencia. Yo uso, utilizo la ciencia con proyección social para vincularme con la gente, para vincularme en todo, en todos los ámbitos. La palabra que lo define el doctor es humilde, justamente, a pesar de que ha sido uno de los científicos destacados y expatriados, o repatriados, mejor dicho, repatriados más importantes de los últimos años, tomado incluso como emblema por la expresidenta Cristina Fernández. Y justamente en un ratito vamos a hablar de economía también con Daniel Guida, pero ya que estamos en el tema y en políticas orientadas a la investigación, Claudio, acá el CONICET, el Instituto Max Planck, han sido también, bueno, pioneros en algunas investigaciones, como esta del Parkinson. ¿Cómo estamos con el financiamiento de la ciencia en la ciudad de Rosario y en el resto del país? El financiamiento de la ciencia no escapa a lo que pasa en cualquier otro estamento. Cuando uno habla de la ciencia como componente social, la ciencia es una parte de la sociedad, con el condimento de que en otros países desarrollados, la gente que está informada, porque eso también es parte de mea culpa que el científico tiene que hacer, porque también cuando se, de alguna manera, se invirtió mucho en ciencia y tecnología, muchos de los colegas se cerraron a los institutos de investigación y no informaron porque era importante eso. Entonces, después la defensa queda en manos de los científicos cuando es la comunidad en sí la que tiene que entender por qué es importante desarrollo científico y tecnológico para un país. En Alemania se comprende y acá es lógico que cuando estés hablando con un ciudadano como uno es, me dice, ¿de qué me hablás si no tenés para comprar anticuerpos y yo no llego a fin de mes? Es lógico. No escapamos a eso. Nosotros tratamos de ser solidarios con todo. Yo en particular viajo a Alemania ahora a discutir presupuesto en el Parlamento Alemán para la ciencia y la tecnología porque nosotros somos un grupo competitivo a nivel internacional y esa competitividad uno la tiene que mantener independientemente del entorno. Cuando decimos voy a discutir voy a pedir más subsidios. Totalmente. Yo, o sea, este año es un instituto más plan y ingresaron 10 personas y van a ingresar otras 10 personas más a trabajar el año que viene y eso tiene que ver con una fuente de financiamiento que tiene que ver una gestión personal y un reconocimiento personal. En plata de Alemania eso, gracias a su costa de Alemania. ¿Qué tiene como cosa negativa esta? Y el problema es que todo el conocimiento que nosotros generamos se patenta en Alemania. ¿Sí? Patenta en Alemania. Se patenta en Alemania. Si lo banca Alemania. No es argentino, si lo banca Alemania... Exactamente. La patente es alemana. Es un poco lo que estábamos hablando de esto. Nosotros fuimos los que descubrimos la estructura de la proteína que fue sin el clima y llegamos hasta acá. Por eso es importante. Pero bueno, existe un condimento, o sea, uno trata de explicarlo esto con la mayor humildad posible, pero es muy importante que se invierta en ciencia y tecnología porque la nivelación cultural, social, económica y hasta política tiene que ver con esto. Por eso creo que es importante. Claro, Luis. Bartés tiene retorno, digamos. Exacto. Bartís y tiene retorno en la patente. Tiene retorno en que este medicamento, si algún día se patenta, se descubre y sale, probablemente a los habitantes de nuestro país le va a salir 3.000 dólares y va a ser bastante imposible de conseguir. Y si nosotros te vamos patentando, incluso podría estar incluido en un plan nacional y llegar gratis. Tan sencillo como es. Esta es la diferencia que estamos hablando. Gracias por venir, Claudio. Un placer enorme tenerte. No, gracias a ustedes, por favor. Muy bueno. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Salió la información en el día de ayer sobre la frustrada visita que tuvo a Rosario hace unos meses de Aerosmith. Bueno, el cantante armó una fundación para mujeres que han sufrido violencia de género. Dice que él estando internado justamente a partir de sus problemas, conoció a muchas mujeres con estas condiciones y abrió este centro, obviamente, totalmente gratuito para aquellas mujeres que asisten. Así que, con algo de Steven Taylor homenajeándolo, vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!